Se concentraron en el Parque Centenario. Son veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado, quienes siguen inconformes por el incumplimiento a la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales. Marcharon sobre la Alameda Juan Pablo II hasta la Asamblea Legislativa, donde tenían previsto reunirse con diputados para exigirles que en el presupuesto de 2019 se incluya el pago de pensiones de 300 dólares y una indemnización de 3.000, pero el encuentro no fue posible. Habíamos dado una lista, yo aparecí también otros compañeros míos, pero en solidaridad con los que se habían quedado fuera, desistimos de ingresar a esa reunión. Nos vamos a ver la otra semana. Por su parte, la diputada Carla Hernández aseguró que la bancada tricolor dará su respaldo a esta demanda. Pero para eso necesitamos 43 votos. Tenemos 37 de arena que estamos listos. Hago un llamado al resto de partidos políticos a que nos acompañen. Simultáneamente, otro grupo de veteranos marchó hacia Casa Presidencial para exigirle al presidente que agilice la juramentación de la Comisión Administradora de Beneficios y Prestaciones Sociales para su sector. Ellos denuncian que el atraso en este procedimiento es una estrategia del Ejecutivo para que la solicitud de 80 millones de dólares para cumplir con los beneficios no esté presente en la elaboración del presupuesto. Y es la nueva comisión por la que nosotros votamos el 8 de julio que tiene que elaborar el presupuesto para presentarlo al Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de Hacienda lo presente a la Asamblea Legislativa. Ahora que ya voy a estar dentro de esa comisión administradora, nos vamos a dar cuenta de las anomalías que ha pasado dentro de esa comisión. Durante la cobertura de las protestas de los veteranos, uno de los equipos de prensa de Grupo Megavisión fue agredido física y verbalmente por uno de los manifestantes. Edgar Jurado, Meganoticias 19. Gracias. Gracias.